No me digas que voy a perderte, no me quieras ni matar el corazón, no me quieras por no recordarte, no me quieras por no ser de ti, mi herida me dice que quiero, que mi cariño no es suerte de ti, corazón, 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 no me quieras matar el corazón, 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 no me quieras matar el corazón. Si has pensado de dar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré, si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito que en mi hijo mujer, si puedes sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano, que puedes quedarte porque yo me voy, corazón, 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 no me quieras matar el corazón, 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 no me quieras matar el corazón. Gracias.